¡Oe, oe, 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 oe! ¡Ticos, ticos! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Ticos, ticos! Un abrazo y un agradecimiento profundo desde la Casa Presidencial a nuestros héroes que una vez más ponen a Costa Rica en un Mundial por tercera vez consecutiva. Muchachos, Costa Rica vibra de emoción gracias al sudor de todos ustedes. ¿Saben qué? Costa Rica puede cada vez que se lo propone. ¿Por qué? Derrotaron ustedes a Nueva Zelandia en el primer repechaje que ganamos intercontinental para ir al Mundial. No es que tenga bola de cristal, pero no se los dije. Y vamos a ganar en 90 minutos. Ahora, el partido que sigue, que sí vamos a jugar todas y todos los costarricenses, es el partido contra la pobreza, contra el desempleo, contra el costo de la vida y la corrupción. Costa Rica, somos un país increíble. Que Dios bendiga a los seleccionados, que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes en sus casas y ahora sí, a trabajar duro porque tenemos que construir el futuro y no solo soñarlo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.